Llevaba más de 20 horas sin comer, pasando frío, atrapado en lo más alto de un pino. Los maullidos de este travieso minino, como vieron a los transeúntes que iban por el Girón Arequipa en el distrito de Chosica, quienes llamaron a los bomberos para llevar a cabo el rescate. Se trataba de una vida, y no dudaron en poner sus manos en la noble obra. Provistos de sogas, una escalera de extensión y comida para atraer el escurridizo gatito, los bomberos subieron hasta alcanzarlo. Las calías palmas daban ánimos a este rescatista, que entregó el animal sano y salvo a los brazos de un vecino. ¿De las 10 de la mañana hasta los 10 de la mañana? Y he ido a los señores bomberos, a Pipe de ayuda, y felizmente que han venido los señores bomberos y han salvado al gato. ¿Lo ha rescatado al pobre gatito? Nos faltaron candidatos para adoptar al gatito. Yo lo crío bien, lo alimento. Los niños fueron los que más se conmovieron con el rescate, y agradecieron a los bomberos por su entrega. Para salvarles la vida del gatito. ¿Tú qué dices? O sea, gracias a los bomberos por sacar al gatito, que ha estado por horas ahí, tal vez. Gracias. 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 Gracias.